Muy buenas tardes, les habla Martín Toqui Castañeda, es jugador profesional. El día de hoy vamos a hablar de un método de habilidad y destreza. ¿Qué entendemos por habilidad y destreza? Que el jugador pueda aprender ciertos movimientos, ya sea de cadera, por medio de la cintura o los pies, para que pueda sacar beneficio. Este método, yo creo que se trabaja poco. Se puede trabajar y se puede enseñar a que el jugador sea gambetero, sea habilidoso, pero siempre y cuando se lleve un método que pueda ayudar a nuestros jugadores. El método que ustedes van a ver va de lo sencillo a lo complejo, desde movimientos con el balón hasta situaciones reales de partido. Sin duda que este método les va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque cada vez los sistemas defensivos están más enfocados en eso, en defenderse. La mayoría de los entrenadores se preocupan más por defenderse que por atacar. Entonces, entre mejores estén preparados nuestros jugadores que más habilidades tengan, sin duda que entonces pueden mejorar y ser valiosos para sus instituciones. Gracias. Nosotros no tenemos tanto que enseñar a jugar a los jóvenes. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a pensar. Si tú enseñas a un jugador a pensar, es más fácil que pueda realizar las cosas. Porque si no vamos a aparecer entrenadores de Nintendo. ¿Sí sabes cuál es? ¿El de antes? ¿O el de Atari? Ah, sí, sí, sí. Arriba, abajo, derecha, izquierda, córrele, bárretele. Acá aparecemos, o sea, les decimos todo. Estos ejercicios están diseñados, es el método de Barcelona para enseñar a pensar al jugador. Que sean jugadores inteligentes y de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, primero, y luego pasamos a este. ¿Qué hacen estos? Juegan por dentro, pues. Pero hacen este movimiento nomás. Y este va a jugar aquí cuando juegue con este. Estos tres juegan contra estos tres y estos son los dos comodines. ¿Sí se entiende? Yo ahí te voy a ir explicando. El tercer ejercicio es un poquito diferente porque ahora ya juegan por fuera. Pero si estos recuperan, entonces estos se abren y uno se queda aquí y cambian. En un principio no es tanto que lo hagan, o sea, con la variante, ¿me entiendes? En un principio es que ellos nomás, o sea, recuperan y sigue, sigue. Para que entiendan el ejercicio y después es cuando metemos la variante. El cuarto ejercicio de diez llegadas a gol tienen que hacer ocho. Porque fíjate, cuando estos traen la pelota, fíjate, son dos y el portero, tres. Tres, los dos comodines, cinco y los dos apoyos, siete contra. Y si no pueden hacer gol, siete contra dos, estamos para llorar. Sí. Porque si no se abren, si no se mueven, o sea, se pueden mover donde quiera. Y si este le da el pase y este le da directamente a este y los comodines pueden meter gol, o sea, se llama al tercer hombre. Después te voy a enseñar todas las secuencias. Entonces, este se la pone y este la mete, entonces cuenta cuatro veces, o sea, cuatro puntos. Ah, claro. Sí, pero cuando se van combinando, pues menos. Aquí es jugar con el tercer hombre. Por eso se llama al tercer hombre, el que sirve de apoyo. Sí. El triángulo, yo creo que ya lo conoces bastante bien. Toca, toca, toca. Conducción corta, conducción larga. Ahí les tenemos que enseñar. A veces te vas tú de medio campo y no te la puedes llevar, o sea, cortita, cortita, cortita. Echa a la larga y a velocidad. Entonces, aquí les enseñamos. Entonces, es un triángulo no equilátero. Un triángulo equilátero se divide de tres puntos iguales. Iguales. Yo lo hice de tres puntos y el profe me dijo, no, que no sean los tres puntos iguales. Y yo me quedé así. ¿Por qué? Dice, es que enseñamos a que el jugador solamente tenga un tipo de golpeo. Si le haces tres lados iguales, entonces en su mente se le va a ir acostumbrando que puede dar corto, mediano y largo. Aunque sea chico el triángulo. Dije, qué chingo. Sí, es cierto. Yo nunca había puesto a pensar. Ok. Después es el juego de caos. Juegas doce, uno, dos, tres, cuatro. Y estos dos contra dos juegan así. Y estos son comodines que tienen que andar en jaque. Estos juegan de un toque y estos juegan de tres toques. Pero ahorita se las vamos a hacer libre. Estos juegan así y estos son sus apoyos. Pero estos juegan así y estos son sus apoyos. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que si no se fijan van a chocar entre ellos. Así es. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Ejercicio número siete. Debe haber pasado dos líneas para que cuente. Aquí ponemos porterías y entonces circula la pelota. Circula la pelota. Si pasa una, dos, ya puedes meter gol acá. O puedes meter gol acá. Estas son las líneas. ¿You understand? Entonces es importante que ellos puedan circular en señales. Aquí vamos a jugar con un sistema tres, dos, uno. Y un comodín. Si son tres, dos y uno, ¿cuántos son? Seis. Tres, dos y uno, seis. Doce. Y el comodín, trece. Si ahí tienes que entrar como comodín, excelente. Para que ellos sepan. O sea, tú juegas con los dos equipos. El objetivo es meter gol por un lado o meter gol por el otro. Normalmente son con línea de tres y uno ofensivo. Ok, bueno. ¿Sí? Ejercicio número ocho. Dos contra uno. En cada cuadro, tres equipos. Van a ser tres equipos de cuatro. Normalmente son dos contra uno. Tocas, tocas, tocas y juegas con este. Y rápido. Este se mata en su cuadro. Pero cuando pasa este, inmediatamente estos se tienen que mover. ¿Aquí se agrega un tercero o no? No, no, no. Ahorita. Después sí tú puedes meter. O sea, que un defensa se venga y otro se meta. Eso ya es otro boleto. Sí. Eso ya es otro boleto. Eso ya es otro boleto. En el contacto 14. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!